Bueno, para traerle la pepita a un animal, a un gallo, primero se le saca la lengua hacia un lado. Con tierra o ceniza se le agarra la punta de la lengua. Esta es la pepita. La pepita es la parte blanca que está debajo de la lengua. Esta es la pepita. Se le agarra con tierra y se sobe hacia adelante. Límpiala la pepita. Esta es la pepita, esta es la que no la deja tragar maíz. No lo deja comer bien. Se produce pérdida de peso y hasta la muerte. Luego se le cura la parte de abajo de la lengua. Quítale la tapa. Esto si va a quedar bien original. Solución de violeta. Listo. Ese es todo el proceso. Listón de cativo. Bueno, hasta la próxima.